Que me acompañe una banda para empezar a cantar El corrido de Hugo Sánchez, que no se nos va a olvidar Él se murió en Houston, Texas, lo vamos a recordar No quiero quedarme en Houston, a sus padres comentó Quiero quedar en mi tierra, su deseo se le cumplió Y en el rancho de la expansión, su gente lo recibió Le gustaban los corridos, con la banda y acordeón Los caballos de carrera, bailarán su gran pasión En la tierra y en el cielo, seguirá siendo un campeón Se paseaban sus caballos, le gustaban las carreras Bueno para el caripeo, también para las coleaderas Eran joven y alegre, porque era soñe cerrera El día que lo sepultaron, su gente lo acompañaba Los charros en sus caballos, y una banda le tocaba Hasta llegar al panteón, el último adiós le da Adiós rancho de la instancia, la hacienda de la parada El pueblo de Sombrerete, era donde se paseaba Los corridos de Chalino, eran los que le gustaban